No conocías otra cosa que el cariño de papá. Sabes que no miento. Toda la atención y los cuidados de papá fueron solo para ti. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me castigan a mí? ¡Levántate! Cuídate mucho. Papá no debe enterarse de lo que me han hecho. Con su maldición. Los matará a todos ustedes. Tampoco. Se les ocurra contárselo a alguien. Este hecho no escapará a la mirada de Dios. Tampoco podrán escapar de la ira del Señor. Pidan perdón. Arrepiéntanse para que Dios no los castigue por atormentar a un niño indefenso. ¿Qué Dios? Mi padre dice que me convertiré en un profeta de Dios. Ustedes lo saben y por eso castigan a mi cuerpo.